Masiva fue la movilización de alumnos, padres de familia, profesores y ex estudiantes del Colegio Politécnico Lavarde por diferentes calles de Chiclayo, exigiendo a las autoridades del gobierno regional se destine el presupuesto para la restauración de este vetusto plantel que colapsó hace más de cinco años. ¡Restauración! ¡Restauración! Portando banderolas y carteles, la comunidad estudiantil lamentó el estado de abandono en el que se encuentra el colegio y que ha ocasionado que delincuentes sustraigan los motores. Asimismo, los manifestantes ratificaron en que exigen que el plantel, tras ser restaurado, sea utilizado también para fines educativos y no solamente para un museo, tal como es la propuesta de la Dirección Desconcentrada de Cultura. ¡Se siente! ¡Navate, no se vante! La movilización llegó hasta la sede del gobierno regional de Lampayeque a fin de exhortar a las autoridades para gestionar el presupuesto para iniciar los trabajos de restauración del Politécnico Pedro Lavarde.